Aquí estamos de nuevo, y como está últimamente el tiempo fatal, hace mucho frío y de todo, pues últimamente voy a poco a pescar, y las veces que voy es un desastre. Pero bueno, hoy traigo un vídeo medio guay. Los que me seguí de hace tiempo sabréis que hace años subí un vídeo de un americano que enseñaba varias maneras de sacarse los anzuelos, pero realmente había maneras que a mí personalmente no me gustaban. Entonces, os traigo otro vídeo, que aquí se ve claramente, de manera más fácil y la que a mí personalmente más me gusta. Así que, vamos a verlo. Sencillo y rápido. Al final, si te clavas un anzuelo, lo que tienes que hacer es sacarte la punta como sea. Sacarte la punta. Y una vez sacas la punta ya, partí la muerte. Y entonces ya puedes retirar el anzuelo fácil. ¿Qué duele? Dolerá, sí, pero es la manera más sencilla. Y es que al final creo que hay otras maneras que esa de apretarte el anzuelo hacia abajo y tirar, al final lo que vas a conseguir es hacerte muchísimo más daño. O sea, y desgarrarte por dentro una barbaridad. Entonces creo que esta es la mejor manera que hay. Y la más sencilla. Es que lo he visto y me he acordado y he dicho, pues esto lo voy a subir porque es interesante. Y poco más. Que ya mismo espero ir a pescar y enseñaros lo de verdad. Que tengo muchas ganas. Lo que pasa es que últimamente mi tiempo es que tengo la compañía. El tiempo no acompaña y hace un frío del copón. Pero bueno, que a mí no se me van a dejar. Así que nada. Si os ha gustado este vídeo, apoyarlo. Darle like, suscribirse. Que nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!